Para dividir empezamos viendo este primer número y vemos que el 3 es menor que el de adentro, así que no alcanza, así que por eso juntamos con el 6. 36 ya no es menor, ahora sí. 10 por cuánto para acercarme a 36 sin pasarme? Por ejemplo 10 por 4, 40, se pasaría, por eso por 3. 10 por 3 es 30 y se le coloca debajo para restar, la resta es 6 y como ya se restó y acá ya no hay número que baje, entonces se agrega un 0 para continuar y siempre que agregamos un 0 así de la nada, por acá viene punto. Ahora, 10 por cuánto para 60? Por 6, que sale exacto 60 y así lo pones abajo de nuevo para restar y esta resta es 0. Como ya quedó 0 acá al final, ahí termina y la respuesta, o sea el cociente es 3.6 y listo.